Hola, mi nombre es Jorge Martín, Jorgillo para los amigos que sois vosotros. Aquí empieza un nuevo capítulo del mejor de los bailes, para ti que te gusta la música. Y hoy vuelvo a hablaros de Yossi, de los suaves. Y qué vamos a hacer, es mi grupo preferido, entonces tendréis que aguantarme. Se trata de un reportaje que ha salido en la región, en Eurense, y nos habla de los dos años y medio que han pasado desde que Yossi tuvo ese accidente que se cayó del escenario en Santander, y de los dos libros que va a salir, bueno, un libro en dos tomos que va a salir el próximo año, y de su recuperación de este accidente, que me ha sorprendido porque la ponen bastante peor de lo que yo me había imaginado, yo me había enterado. Y bueno, vienen algunos textos, vienen en gallego, lo intentaré leer lo mejor que pueda, pero bueno, yo no sé gallego, entonces ya me podéis disculpar porque sonará un poco mal. Pero bueno, ahí va, paso a leeros el reportaje. Lo titulan así, El poeta del rock español. Perdí el miedo, me estoy curando, el cariño sana. Y el subtítulo es, dos años y medio después de su caída, Yossi continúa con recuperación, a la que se ha unido la edición de un libro con su obra poética y su vida pública, que le sirve además como terapia. Bueno, yo os dejaré unos enlaces en la página para que podáis leer el reportaje, porque bueno, también trae unas fotos, se ve la casa de Yossi, se le ve a él en su sofá, y bueno, está bien, creo que merece la pena ver el reportaje en la página de la región. Paso a leerlo, entonces. El plato del tocadiscos de la casa de Yossi Domínguez, Ourense, en 1948, acumula polvo con un disco de Jimi Hendrix desde la víspera del 22 de julio de 2016. Ese día, el líder de los suaves sufrió una gravísima caída en un concierto en Santander. Se abrió la cabeza por dos sitios. La operación duró ocho horas y media. La filmaron para hacer estudios en la universidad, señala Domínguez, antes de piropear a los grandísimos médicos que lo atendieron. Y a partir de ahí empezó una lenta y dolorosa recuperación, en lo físico y especialmente en lo mental. Pasó de protagonizar una gira que lo iba a llevar por toda España con sucesivos sold out durante seis meses y que iba a culminar en Ourense a estar postrado en una cama de un hospital cántabro, abandonado. Y se le abrió otra brecha emocional. Me dio tanto asco, tanto asco, que odié la música. Dejé de escuchar música, dejé de tocar la guitarra. Ni volví a mirar mi tocadiscos. Y no le escupo al pasar porque escupir ya escupen los diputados. Emocionalmente quebrado, Yossi inició un camino apoyado en psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas. Mi pobre cabecinha, lamenta. El jueves en su casa de coles se escuchó su guitarra. Es la segunda vez que la toca en dos años. Se une Laura Lunardelli, su pareja, su mejor apoyo y su memoria. El golpe provocó a Yossi una lesión cerebral con severas consecuencias a nivel neuronal. También Asua Arquiveira interviene apoyado en la biblioteca Sose Luis Vázquez. Ten todo perfectamente guardado, catalogado. Lo demuestran sobre la mesa del salón y en diferentes rincones una formidable cantidad de recuerdos, recortes, revistas. La huella del referencial músico a lo largo de los años y parte del proyecto que tiene ahora mismo Vázquez como editor entre manos. Una obra a repaso por la vida literaria y pública de Yossi que busca poner en valor o trabajo de creación poética de este poeta de rock sin esquecer a sua faceta de músico. Cuna densa vida chea de concertos. Esta vertiente de Domínguez de poeta y músico justifica el carácter que ha tomado el proyecto que el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, encargó a Sose Luis Vázquez tras avanzar la idea el día que entregó a los suaves la medalla de oro provincial. Desde ese 10 de octubre de 2017 se ha ido avanzando en un camino fraguado en los últimos meses y que verá la luz en el arranque del próximo año en forma de libro compuesto por dos tomos. No primero irá O Corpus da Obra de Yossi Todas as súas letras detalla Vázquez Mi alma en canciones Quiero que sea un libro blanco delicado lanza Yossi E o segundo tomo continúa Sose Luis Funcionará como un tributo aos miles de fans de los suaves Ese vehículo para o talento de Yossi Todo o que ten que ver coa súa vida pública Un millar de fotografías Recortes de sornais Reproducciones de cadros Objetos Contextos originais de músicos Sornalistas Escritores Omenaseando ao seu colega Sin ser su propósito original este libro se ha revelado en los últimos meses de intenso trabajo de Sose Luis y Laura como una especie de terapia para Yossi que sin implicarse directamente en el proyecto le ha ido sonriendo cada vez con más complicidad Los dos Me fuisteis empujando reconoce Le hacía mucha falta Ha vivido un paro tremendo un trauma reflexiona Lunardelli Ellos están muy ilusionados y ellos me ilusionan a mi Me han traído hasta aquí y estoy encantado Estaba muy mal Llegué a tomar 18 pastillas al día confiesa Yossi que se ve en el camino de la recuperación Sobre todo de ánimos cuando empecé a salir de casa Empecé poco a poco a hablar con la gente que me animaba Joder Yossi que buena cara tienes La última vez que te vi parecías un muerto coño Cada vez que salía y escuchaba una cosa así era como si me inyectaran adrenalina Las heridas se han ido cerrando aunque falta tiempo Pensé que ya tenía todo superado pero no Cuando me enseñaron la radiografía de cómo me había quedado el cerebro me empezaron a caer las lágrimas Estallé Rememora el músico mientras vuelve a atacar su armónica Su encuentro previo con la guitarra tras una comida con amigos con el articulista Rodrigo Cota se hizo viral en apenas unas horas en Twitter Perdí el miedo Estoy sanando Celebra Yossi mientras Tras contar los detalles de su colaboración con Alvin Lee el formidable guitarrista que arrasó en Woodstock en el 69 se siente en el sofá y coge al poco una cartulina del revoltijo de recuerdos que espera en turno en la mesa Guarda la letra de una canción No quiero saber ni qué canción es esa Yo escribía las canciones donde cuadraba Las enrollaba en un tubo de papel higiénico y las lanzaba a un cajón Así después si se me iba la olla perdía la libreta o la quemaba estaba ahí Todas esas canciones esperarán a los lectores en el primer tomo del libro ordenadas cronológicamente Están trabajando como fieras Se admira Domínguez que no escatiman elogios del curro que están haciendo Lunardelli y Vázquez en lo que el editor que funciona de curador define como una exposición a o público de una parte de Yossi que tivo a inteligencia de distanciarse de o proceso Si meto mucho las narices ¿Qué va? Se da una palmada en la pierna Yossi Estoy encantado Confío en ellos mucho Me doy cuenta cuando los escucho conversar entre ellos Me entienden Entienden mis letras Me entienden a mí No quiero leer nada hasta que no esté publicado En el segundo tomo se sitúan las versiones que a lo largo de los años ha ido confeccionando Yossi de algunos de sus temas favoritos y de las que se confiesa orgulloso Una canción sobre rayos y truenos de Tim Lissi que me encantaba la traduje literal al castellano Incluso se me escapó alguna palabra en galego Me encontré con Gary Moore y le pedí permiso para usarla Ibai me dice Chaval, pero tú eres tonto Esa canción no es mía Es una popular escocesa que tiene 800 años Junto a las versiones y los recuerdos comparecerán las colaboraciones de Lunardelli pieza indispensable del proyecto Senela o libro Non se fai señala Soselois Pidió a camaradas y con pinches de Yossi desde Guy Mercader al Drogas pasando por Serpa de Barón Rojo Escribe que te cagas dice Yossi Luz Casal Jaime Noguerol García Mañá Vázquez Monsardín El propio Cota Y en el proceso de recogida de los textos muy buenos Laura periodista apunta a dos denominadores comunes el reconocimiento de su figura como poeta y mucho cariño Al amor de colegas de todos lados se agarró con fuerza a Yossi en su proceso de sanación El cariño sana dice y Lunardelli amplía tuvo siempre a su lado el amor de muchos colegas músicos de todas partes con los ojos brillantes Domínguez en Numera el Drogas barricada mariscal boicot el de Barón Rojo llamando y preguntando qué tal el Yossi y cómo está el Yossi muchos vinieron aquí me hicieron compañía luego no me acordaba de su visita Yossi lanzado situó al eje de su carrera la gente la gente siempre ha sido lo único importante para mí que me entiendan su pareja cuenta como un fan de Castellón que tiene mi cara tatuada en su pierna interviene Yossi le mandaba frutas y hortalizas de su huerta en lo más duro de su convalecencia un proceso que vivió en silencio musical no quería saber nada de ella vuelve Yossi iba en el coche y si sonaba música decía saca eso solo escuchaba clásica luego empezaría con otro clásico me regaló un vinilo manquiña Fran Sinatra y Barbra Streisand fueron mis ángeles quién lo diría y aquí termina el reportaje que han hecho dedicado a Yossi me parece bastante interesante la verdad y muy aclarador porque en estos dos años y medio se ha hablado muchísimo en los foros y en todos los sitios sobre los suaves vuelven no vuelven iba a haber un reencuentro en Asturias no lo hubo y creo que bueno aquí aclara que Yossi realmente ha estado muy mal y eso de que iban a volver en poco tiempo era ahora visto esto es impensable y bueno que vayan a volver en un futuro ya se irá viendo pues nada más haya quedado ese reportaje super interesante de Yossi de los suaves y pronto os leeré una entrevista que le hacen a Charlie Domínguez al hermano de Yossi en la revista La Heavy con motivo de los 30 años que cumple el disco ese día piensa en mí pero bueno eso será en otro capítulo del mejor de los bailes para cualquier cosilla ya sabéis donde me tenéis videoclip.com con B y con K de Kilo nada más por hoy besos y achuchones que no se ha